¿Cómo está su negocio? ¿Ha crecido? ¿Tiene nuevas expectativas? ¿Qué pasa del asunto legal? ¿Va a tomarlo en cuenta a partir de ahora? Estos consejos les serán muy útiles. Mi nombre es Carlos Ramírez en Roleje, licencia federal emitida por el IRS. Soy un preparador de impuestos, licenciado y titulado en una universidad del estado de la Florida, obteniendo una maestría. Vamos a hablar acerca de su negocio. Cuando usted empezó un negocio, empezó como empleado por cuenta propia y ha ido trabajando y el negocio va creciendo, va teniendo mayores necesidades. Llega un momento en el que su negocio ya se está saliendo de las manos, está tan grande, tiene tantas necesidades, que usted tiene ya el momento de separar de sus activos personales. Así es, llega el momento en que usted tiene que formar una LLC, Limited Liability Company, o de hacer una corporación, de incorporarse en el estado donde usted vive. Aquí usted tiene que tomar la decisión correcta. De acuerdo a la necesidad de su negocio, si su negocio no tiene tanto riesgo, podría mantenerse como está, como empleado por cuenta propia. Si el negocio empieza a crecer, si necesita empleados, es mejor tener una corporación. Una corporación para separar sus activos personales de los activos del negocio. ¿Por qué razón? Porque si es que usted trabaja en la construcción y usted simplemente está pagándole a la gente fuera de los libros, lo que le llamamos en cash, va al cajero, saca y le paga, ¿qué pasa si esta persona va a tener un accidente? Va a decir, oh, ¿qué pasó? Se cayó, se accidentó el empleado. Y usted no tiene seguro de compensación de trabajadores. Entonces, ¿qué va a pasar? Que usted tiene que pagar todas las curaciones del empleado. Y lo peor de todo, que es enfrentar demandas de los trabajadores. ¿Con qué va a responder? Si no tiene dinero, lo único que tiene es su propiedad, su casa. En este momento, usted ya está poniendo a riesgo todo su patrimonio. Para que esto no le pase, usted tiene que intentar, tiene que hacer su LLC o su corporación, dependiendo de las condiciones. Si usted es un ciudadano de Estados Unidos, podría ser que una corporación S sea lo mejor para usted. Además de darle la protección de sus liabilities, es decir, hay responsabilidad limitada. ¿Qué pasa si el trabajador se cae, sufre un accidente, se fractura la espalda? El seguro de Work is Compensación a los trabajadores, va a pagar y va a darle el soporte y le va a pagar por un tiempo. Si es que usted no quiere mezclar, por ejemplo, si usted tiene seguro de salud y está en base de su salario, usted gana $30,000. Si es que usted tiene una corporación S o una LLC, todas las ganancias van a pasar a tributar a nombre personal. Pero si usted quiere separar, puede mantener todas las utilidades dentro de la corporación regular y esta paga a nombre de la corporación todas las ganancias. Y no distribuye sino hasta cuando las ganancias son necesarias para distribuirse. Pero yo podría evitar distribuir para que mis ingresos no suban demasiado y de esta manera pueda perder el seguro de salud. Por eso es necesario pensar en el tipo de entidad adecuada para que yo tenga bien manejada mi esquema tributario. Tenemos que pensar, tenemos que analizar la situación. No es solamente de decir, sí, claro, yo he pensado que tenemos que hacer una LLC. No, no, no. Aquí hay que pensar muchas cosas. Si usted va a tener una sociedad con alguien, no podemos decir simplemente démonos la mano y yo confío en usted. No. Aquí en los negocios no hay amistades, no hay parentesco. Aquí uno tiene que ser usted y su cónyuge y nadie más. No puede tener amistades, las amistades duraderas, pero las cuentas claras. Aquí vamos a hacer un acuerdo de sociedad. En el acuerdo de sociedad legalmente establecido se estipulan todos los pros y cons, es decir, los pros y contras de tener una empresa. Y vamos a ver qué pasa si usted no cumple con lo que estamos acordando. ¿Qué pasa si se liquida? Eso se llama planificación, planificación de su negocio. Ver que si es que su negocio, el momento que se incorpora va a tener mayores obligaciones con el gobierno. No es igual que usted venda cualquier producto y usted haga, sea handyman, pero le llaman y va a una casa, hace una plomería, va a otra, cambia los focos de la electricidad, parcha una pared, hace trabajos sencillos y todo el mundo le paga en efectivo. Usted se lo guarda al bolsillo. Y cuando llega el tiempo de un impuesto, se dice, ¿cuánto ganaría? Póngame que gané 20 mil dólares. Pero ya cuando usted tiene su corporación, su entidad comercial legalmente establecida, hay que hacer los reportes, reporte de salario, tiene empleados. Si esto pasa, por eso hay que tener los seguros necesarios. ¿Para qué? Para que todo el esfuerzo de una vida no se pierda por no saber planificar, planificar y por no saber y tener en cuenta qué estructura comercial es la que usted más le hace, le encaja a sus necesidades. Cada día estamos hablando de esto y usted va a ir aprendiendo. Escúchenos, sintonícenos, síganos en este canal, háganos un like en las redes. Aquí estamos simplemente para guiarle. Muchas gracias. Que tengan un excelente fin de semana. Buenas tardes. No olvides suscribirse para que día a día esté más cerca del éxito.